Hola, yo soy Elvin Música y con su ayuda yo gané mi caso en la Florida en 1988. Yo he sufrido con glaucoma desde entonces y mucho antes, desde el 75. Pero en el 88 yo gané el caso y tienen ustedes por eso una defensa para la medicina, para el uso medicinal de la marihuana. Ahora yo ya tengo más de 70 años y la uso para todo. Yo para mi insomnia, para mi artritis, para todos los problemas de la vejez uso marihuana y no tengo ningún problema, la he estado usando por 39 años. Vote no, vote sí, el número 2, porque necesitamos que todos tengan acceso a su remedio que es natural, que nunca ha matado a nadie, no tiene toxina. Muchas gracias.